Llegan los Juegos Intermedios Valle Oro Puro dos mil dieciséis, del diecinueve de septiembre al quince de octubre, en Cali, Cartago, Buenaventura y Tuluá. Un evento para que los periodistas vivan el deporte en el campo de juego. Juegos Intermedios Valle Oro Puro dos mil dieciséis. Organiza la Gobernación del Valle e Indervalle. El Valle es en voz.